El cadáver maniatado y encobijado de un hombre fue descubierto esta madrugada en la colonia Lázaro Cárdenas de Guadalajara. Sobre la banqueta, a un lado de la caja de un tráiler, el cuerpo yacía entre las calles Diego Durán y Montenegro. La Fiscalía ya realiza las indagaciones correspondientes y personal de ciencias forenses levantó el cuerpo. Para Noticel.mx, Luis Everardo.